Peppa, soy Peppa la cerdita, este cerdito es mi hermanito George, ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. Peppa, las llaves. Peppa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. Es hora de ir a casa. Vamos al auto. Gracias por visitar el mirador de la montaña. ¡Vuelvan pronto! ¡Llaves! ¡Llaves! No, George. No puedes jugar con las llaves del carro. Las puedes perder. Pero tú estás jugando con las llaves, papi. Pero soy un adulto. No voy a perderlas. ¡Ay, no! Papá cerdito tiró las llaves por el drenaje. Bien. Vamos a casa. Ah, eso puede ser complicado. ¿Por qué? Papi soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, papá cerdito! No te preocupes. Sacaré las llaves del drenaje con una rama. ¡Hurra! El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La rama no es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita conejo venda cañas de pescar. Eh, ¿vende cañas de pescar? Claro, por supuesto. Y no sé para qué. Porque no hay peces en las montañas. No pescaremos peces. Pescaremos llaves. Mi papá soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, nunca las recuperarán! Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¡Qué tan profundo es el drenaje! Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. ¿Ahora qué podemos hacer? Es el señor Toro y sus amigos. ¡Escapadora! ¡Grúa! A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor Toro! Bienvenidos al mirador de la montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? ¡No! Es nuestro día libre, así que venimos a disfrutar de la montaña. Puede haber por kilómetros, jefe. Sí, es muy bonito. Ah, señor Toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. No digan más. La sacaré de inmediato. Señor rinoceronte, la grúa, por favor. ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor Toro viniera hoy también! Sí. ¡Finalmente tendremos nuestras llaves! ¡No llega más lejos, jefe! El señor Toro es el jefe. ¿Ya encontró las llaves? ¡No! La cadena no es tan larga. ¿Y ahora qué haremos? ¡Sencillo! ¡Pues cavaremos la montaña! ¡Hurra! El señor Toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Ah, hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurra! ¡Aquí tienen! Gracias, señor Toro. ¡Ah! ¡No fue nada! Eh... ¿en dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña. ¡Oh! Y todo gracias a mi papi. Ah... Y al señor Toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor Toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros. ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! Peppa. ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Soy Peppa la Cerdita! Peppa. Peppa. ¡Telarañas! Papá Cerdito trabaja muy duro en el estudio. Papá Cerdito, este estudio es un completo desastre. No está tan mal. Hay muchas telarañas, papi. Me encantan las telarañas. Le dan estilo a la habitación. Si hay telarañas, hay arañas. Y no me gustan las arañas. A mí sí. Las arañas atrapan moscas. Y las moscas son horribles. Bueno, siempre y cuando no vea por aquí una araña. ¡Ah! ¡Es una araña! Hola, señor Patas Flacas. ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Encuéntrenla! ¡No la quiero en mi casa! Todos buscan al señor Patas Flacas. El señor Patas Flacas no está en el archivero. ¡Oh! El señor Patas Flacas no está bajo la silla. El señor Patas Flacas no está en la mesa. Me pregunto dónde está el señor Patas Flacas. ¡Oh! ¡Oh! Parece que mamá ya lo encontró. ¡No tengas miedo, mami! ¡Ay! ¡Deságanse de ella! Bien. Llevaremos al señor Patas Flacas al jardín. ¡Oh! Ahora el señor Patas Flacas tiene todo el jardín para jugar. ¡Adiós, señor Patas Flacas! Empezó a llover. El señor Patas Flacas corre de nuevo a la casa. ¡Quizá no le guste la lluvia! ¡Está subiendo por el desagüe! Wichiwichi araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. ¡El sol salió y la lluvia se secó! Y Wichiwichi araña de nuevo la tejió. ¡No quiero que el señor Patas Flacas entre en la casa, papá cerdito! Llevemos al señor Patas Flacas más lejos de la casa. ¡Eso es! Un lindo árbol para vivir. ¿Qué está haciendo? Hace una telaraña, Peppa. Las arañas viven en telarañas para atrapar moscas. ¡Oh! ¡Trabaja mucho! Sí. Hacer telarañas es mucho trabajo. Por eso nunca debes romper una. Si lo haces, la araña tiene que hacerlo otra vez. ¡Sí, papá! ¡Hasta pronto, señor Patas Flacas! Es hora de dormir. Me gustó ver al señor Patas Flacas hacer su telaraña. Y mañana hará otra telaraña. ¿En serio? Sí. El señor Patas Flacas hace una telaraña todos los días. ¿En dónde estará la nueva telaraña, papi? No lo sé. Lo sabremos mañana. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Ya amaneció! Papá cerdito se prepara para ir a trabajar. No quiero llegar tarde. Tengo una reunión importante en la oficina. Papi, trabajas muy duro. Sí, así es. Pero no tanto como el señor Patas Flacas. Adiós a todos. Nos vemos en la noche. Espera, papi. ¿Qué pasa? Hoy no puedes conducir el auto. ¿Por qué no? ¡Mira! El señor Patas Flacas hizo una telaraña que une a la casa con el auto. Papi, dijiste que nunca, nunca debo romper una telaraña. ¿En serio? Sí, papá cerdito. Si mueves el auto, romperás la telaraña. Pero, ¿cómo llegaría al trabajo? No te preocupes, papi. Yo te puedo prestar mi bicicleta. Aquí tienes. Gracias, Peppa. Papá cerdito va sobre la bicicleta de Peppa. ¡Que tengas buen viaje al trabajo! ¡Claro, Peppa! ¡Adiós! ¡Adiós! Papá cerdito trabaja muy duro. Pero el señor Patas Flacas trabaja más duro aún. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candian y Dubbing Studios. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! La casa de papá cerdito. Papá cerdito trabaja duro en su estudio. ¿Qué estás haciendo, papi? Construyo una nueva casa. Pero es muy pequeña. ¿Es una casa para duendes y hadas? ¡No! Este es un modelo. La casa verdadera será más grande. Y este es un dibujo de lo que hay que construir. Creo que le hace falta algo, papi. ¡Listo! Peppa dibujó un columpio para el jardín de la casa. ¡Perfecto! ¿Quieres visitar mi nueva casa? ¡Sí, por favor! Papá cerdito lleva a Peppa y a George a ver la casa que está construyendo. ¡Aquí estamos! ¡Pero papi! ¡Aquí no hay nada! Eso es porque la construcción aún no comienza. ¡Excavatora! Ahí está el señor toro y sus amigos. El señor toro ha llegado a construir la nueva casa. ¿No la construyes tu papá? Ya hice la parte más difícil. El señor toro solo tiene que seguir mis instrucciones. ¡Hola, papá cerdito! ¿Qué vamos a hacer? ¿Un estacionamiento? ¿Una piscina? ¿Una estación espacial? Una casa. ¿Puede hacerla exactamente como esta, por favor? ¡Pero más grande! Papá cerdito quiere una casa. ¿Va a estar hecha de paja? ¿O de palos? ¿O de ladrillos, papá cerdito? Ladrillos, por favor. ¡Buena elección! Y no olvide el columpio. ¡No te preocupes, Peppa! ¡No lo olvidaremos! ¿Puedo ayudar? ¡George también quiere ayudar! Ahora, George, ¿puedes poner un poco de mortero aquí? ¡Eso parece lodo pegajoso! El mortero es un tipo especial de lodo que sirve para pegar los ladrillos. Peppa, ¿quieres poner el primer ladrillo? ¡Sí, por favor! ¡Bien hecho! Yo haré lo resto. Hay que poner los ladrillos derechos y nivelados, ¿ves? Línea tras línea. ¡Eso tardará mucho! ¡Sí! ¿Pero va a terminar hoy? ¡Oh, no! ¡No puedes hacer una casa en un día! ¡La terminaremos mañana! Bueno, ¡hasta mañana, señor toro! ¡Adiós! ¡Adiós! George puso un lodo pegajoso. ¡Y yo puse un ladrillo encima! Eso suena muy emocionante. Ahora, cierren los ojos y a dormir. ¡Ya es de mañana! Peppa y George no pueden esperar a ver la nueva casa. ¡Terminaron! Casi terminaron. Solo hay que inspeccionarlas. El señor Conejo es el inspector de construcción. ¡Mmm! 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 Pero esperen... ¡No está terminada! ¿Qué?! ¡Olvidaron el columpio! ¡Mmm! ¡No podíamos olvidarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias, señor toro! Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos. ¿Vecinos? ¡Sí, Peppa! ¡Tenemos nuevos vecinos! ¡Sí! El señor Lobo y su familia van a mudarse a su nuevo hogar. ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¡Hola! Soy Wendy Lobita. Soy Peppa la Cerdita. Gracias por construir nuestra casa, papá cerdito. Está hecha de... ¿Paja? ¿Palos? Está hecha de ladrillos. Veamos qué tan fuerte es. ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Y so... ¡Mmm! ¡Qué fuerte! ¿De qué dijo que está hecha la casa, señor cerdito? De ladrillo. Así que ni siquiera lo piense. ¡Oh! ¡Un columpio! ¡Esa fue mi idea! ¡Es muy buena! ¡Ahora tú sube! ¿Puedes empujarme? No. Mejor soplaré y soplaré. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candian y Dubbing Studios. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡La tortuga traviesa! Es un hermoso día de otoño. Peppa y sus amigos están jugando en las hojas. ¡Miren! ¡Aquí está Titu, la tortuga! ¡Hola, señor Titu! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Titu! ¡Titu! ¡Es la doctora Hamster, la veterinaria! ¡Aquí está Titu! ¡Qué bueno que lo encontraron! ¡Oh! ¡Tortuga traviesa! ¡Regresa a tu casa! ¡Es hora de dormir! Pero todavía no es hora de dormir, doctora. Es la hora de dormir de Titu. Él duerme todo el invierno y despierta en primavera. ¡Eso suena bien! ¿Te gusta dormir, verdad, Pedro? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Titu? Parece que Titu huyó. ¡Miren! ¡Está en ese árbol! ¡Ay, Titu! ¡No sé por qué te gusta escalar los árboles! ¿Cómo vamos a rescatar a Titu? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Voy a llamar a los bomberos. ¿Estación de bomberos? ¿Qué dice? ¿Una tortuga en un árbol? ¿Otra vez? ¡Vamos en camino! ¡Abran vaso! Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles. Ven conmigo, Titu. Titu está escalando más alto. Ven acá, pequeñín. Mamá vaca está escalando el árbol. ¡Tenga cuidado, mamá vaca! ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles. Espere. Voy a subir. Ven aquí, Titu. ¡Oh! También me atoré. Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles. Bueno, parece que eso no funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Llamaré a otro servicio de rescate. ¡Hola! Servicio de grúas de gran perro. ¿Hola? Titu, la tortuga, está en un árbol. ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato. ¡Hola! ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! ¡Sí! ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. ¿Ya podemos talar el árbol? ¡No! Tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. ¡Está bien! ¡Voy en camino! Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate. ¡Hola a todos! Vamos a rescatar a esta tortuga. Eh, ¿quién vuela su helicóptero? ¡Ups! Lo olvidaba. Pondré el piloto automático. Piloto automático. Que tenga buen día. El piloto automático controla el vuelo del helicóptero. ¡Te tengo, pequeño travieso! La señora Coneja rescató a Titu. ¡Hurra! Gracias, señora Liebre, por rescatar a mi querido Titu. No hay problema, doctora. ¡Gracias por salvarnos también! Solo hago mi trabajo. Adiós. Eh, ¿no está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí. Mi helicóptero. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! ¡Ay, bueno! Ya tienes sueño. Regresa a tu caja. Duerme bien, Titu. Titu se fue a dormir todo el invierno. Se volverá a despertar en primavera. ¡Shh! 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 Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candiany Dubbing Studios. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Adiós, señora Gacela! Es la hora de salida del grupo de juego de Peppa. Niños, la próxima semana no habrá grupo de juegos. ¿Por qué, señora Gacela? Me voy a ir. ¡Oh! ¡Adiós, niños! ¡Adiós! Peppa y George llegan a casa del grupo de juegos. Mami, no habrá más grupo de juegos. ¿No más grupo de juegos? La señora Gacela se va a ir. Supongo que ha sido maestra por mucho tiempo. La señora Gacela les enseñó a las mamás y los papás cuando eran niños. La señora Gacela me enseñó todo lo que sé. ¿Quién puede contar hasta tres? Uno, dos, tres. Ahora que lo pienso, la señora Gacela debe ser muy vieja. Probablemente por eso decidió dejar de dar clases. ¡Ya sé! Hay que hacerle una fiesta de despedida a la señora Gacela. ¡Suena divertido! Es el día de la fiesta de despedida de la señora Gacela. Todos vinieron a ayudar. Pedro, quédate afuera y avísanos si ves venir a la señora Gacela. ¿Por qué? No queremos que la señora Gacela nos sorprenda preparando su fiesta. Oh, no, sería una sorpresa. ¡De acuerdo! Espero que hayamos invitado a todos. ¿Y las viejas amigas de la señora Gacela? ¿No fue parte una vez de un grupo musical? ¡Así es! Tocaba la guitarra con las Gacelas del Rock. Hola, Gacelas del Rock. Hola, la señora Gacela dejará el grupo de juegos. ¿En serio se va? ¡Qué triste! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¿Una fiesta? ¡Qué divertido! ¡Ahí estaremos! Bien, todos van a venir. Ahora hagamos la comida de la fiesta. Esta es la cocina del grupo de juegos. Todos ayudan con la comida de la fiesta. Emilia Elefante y Wendy Lobo decoran los pastelillos. ¡Yo haré el betún! Yo pondré siendo similar de chispas. Pepe y George hacen la gelatina. ¡Gelatina temblorosa! ¡Tiembla, tiembla, tiembla! Pedro Pony está afuera siendo guardia. Aquí viene la señora Gacela. ¡Viene la señora Gacela! No estamos listos. ¡Entreténla, Pedro! ¡Bueno! ¡Hola, Pedro! Hoy llegaste muy temprano. ¡Sí! ¡Por favor, no entre! ¿Por qué no? Es un lindo día, ¿no cree? A mí me encanta. Eh, sí, Pedro. ¿Ahora ya puedo entrar? Ah, no. Es contra la ley. ¿De qué estás hablando, Pedro? Estamos listos. Ya puede entrar. ¡Por ser tan buena maestra, por ser tan buena maestra, por ser tan buena maestra, la queremos felicitar. ¡Hurra! Aquí tiene un regalo para usted. Es un reloj antiguo. ¡Oh! Está hecho de plástico sólido. Gracias. Pero ¿por qué me hicieron una fiesta? Todos aquí queríamos agradecerle por ser la mejor maestra del mundo. Así que le hicimos una fiesta de despedida. ¡Porque usted se irá para siempre! No me iré para siempre. Pero usted dijo que ya no habría grupo de juegos. ¡Ay, Peppa! Solo dije que no habría la próxima semana. ¡Me voy de vacaciones! ¡Oh! Seguiré dando clases por muchos años. ¿Quién más querría ser maestro? ¡Nadie! Estoy muy feliz de que no se vaya la señora Gacela. Sí. Y no se me ocurre mejor razón para una fiesta. Y todas las fiestas necesitan música. ¡Oh! ¡Son las Gacelas del rock! Hola, Gigi. ¿Aún tienes tu... ...guitarra? ¡Sí, claro! ¡Vamos a rocanrolear! Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Un nuevo conejito! Peppa y George juegan con Sucio Oveja y Pedro Pony. Aquí están Rebeca y Richard Conejo. ¡Hola, Rebeca! Tengo un secreto. ¿Qué es? Dime. Mi mamá tiene un bulto en su barriga. ¿Comió demasiado? No. Tiene un bebé conejo adentro. Mamá Coneja, ¿de verdad tiene un bebé conejo en su barriga? Sí. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, por favor. ¿Puedes escuchar cómo late su corazón? Sí, sí lo escucho. Hace boom, boom, boom. ¡Ay! ¡El bebé se movió! Sí. A veces los bebés dan pataditas. ¿Cómo lo llamará? No lo sé. ¿Ustedes podrían pensar en un hombre? ¡Claro que sí! Hola, mamá Coneja. ¿Quieres una taza de café? No puedo tomar café, pero tengo mucha hambre. ¿Una zanahoria? Estoy cansada de zanahoria. ¿Tienen alguna papa? Sí, sí tenemos. ¿Quizá una papa con jalea? Y queso. Y mermelada de fresa. ¡Oh! ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¿Qué mezcla tan extraña de comida? Tenemos que pensar un nombre para el bebé. Sí. Si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja. ¿O qué les parece Ruth Coneja? Roxana Coneja. Sharon Coneja. No creo que sea posible, Pedro. Sharon Coneja no suena muy bien. Me gusta Rosy. Rosy Coneja. ¡Es perfecto! ¿Pero y si fuera un niño? ¡Oh! ¿Qué tal? Rufo Conejo. ¡O Raimundo Conejo! ¡Michael Conejo! ¿Michael Conejo? ¡No, señor! ¡Robbie Conejo! Sí. ¡Robbie Conejo! Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita. Fue un placer. Ya pensamos en un nombre para el bebé. Rosy si es niña y Robbie si es niño. Son nombres muy hermosos. Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres. ¡Oh! ¡Mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. No lo creo, papá Conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? Empaqué todo. Palmohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡Alláguen aquí! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Hola, hermana! ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? ¡Ah, sí! Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? ¡Oh! No olvide estacionar bien su auto. No se preocupe. Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. A un lado todo el mundo. ¡Mi hermana va a tener un bebé! Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¿Dónde pongo todo esto? ¡En el auto! Ya no lo necesitamos. ¿Qué? ¡Papá! ¡Te perdiste de la diversión! ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? ¡Ambos! ¡Porque tenemos gemelos! ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. ¡Hola! ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? ¡Por supuesto, Peppa! ¡Ubu, Peppa! ¡Aww! ¿Son niños o niñas? Ambos. Son un niño y una niña. Se llaman Rosy y Robby. Así que usó los dos nombres. ¡Sí! Rosy Coneja y Robby Conejo. Son los mejores nombres del mundo. Y nosotros los escogimos. ¡Espera! 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 Doblaje por Candiani Dubbing Studios. ¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Vamos a saltar! Es un hermoso día soleado. El señor y la señora canguro han venido de visita. Hola. Buen día, señor cerdito. Nos conocimos en el aeropuerto. ¿Lo recuerda? Fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí. Desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. Saluden, niños. Hola. Soy Kylie canguro. Soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Mi favorita. Mmm. Eso es muy amable. Tengan. Siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. ¡Oh! Parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. ¡Aún así podemos saltar! George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. ¡Hola, Rebeca! Te presento a mi amiga Kylie. ¡Hola, Kylie! ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. ¡Mira esto! ¡Bien hecho, Rebeca! Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! Muéstrale, Kylie. Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Wow! Kylie canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? ¡Ah! El señor canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo, yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. Y lodoso. Así es como saltas en charcos de lodo. ¡Guau! ¡Se ve divertido! Soy la mejor saltando. Pero mi amiga Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.